Magallanes TV Estamos muy contentos de que el donativo que hicimos a los amigos del hospital esté dando tantos frutos y que tantos niños pueden ser operados en un mismo día y recuperarse con tanta rapidez y bueno, la efectividad del aparato y del hospital y del equipo de aquí de los amigos del hospital de niños Muchas gracias por el apoyo brindado a la institución que gracias a ellas y a ese aporte tan valioso que hicieron han podido salvar muchos niños porque la mayoría que he visto aquí son puros niños pequeñitos Por acá hay uno que disfrutó bastante que no me está mirando él está feliz con Capi Sebas ¿Cómo es Sebastián? Hola amigo Magallanero Amigo Magallanero Mira, y un mensaje para tu mami Sebastián ¿Y a tu mami qué le decís? ¿A tu mami? ¿Te quiero mucho? ¿Ves? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Te quiero mucho, mamá ¿Y la mamá qué dice? Que te amo y te adoro Y vamos a ver a quién tenemos por acá No, este se llevó todos los caramelos, ¿no? ¿Y ese poco de caramelos que tienes tú ahí? Cuéntame, ¿de dónde sacaste eso? Hice magia ¿Eso es magia? ¿Te lo ganaste con los trucos? Sí ¿Cómo te llamas tú? Francisco Francisco Francisco, ya tú estás chévere, la salud Sí Me dan de alta hoy ¿Te dan de alta hoy? No, y ahora sí a correr, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Y el estudio? Bien ¿Y el béisbol te gusta? Magallanes lleva 6 a 0 Magallanes lleva 6 a 0 Ay, ¿y esta temporada también campeón? Sí ¿Qué fue lo que más te gustó el día de hoy? ¿Capi, el mago, los caramelos? Capi ¿Qué te pareció? ¿Divertido? Bien Chistoso Chistoso Mira, ¿y cuál viene el día del niño? ¿Tu mensaje para los niños cuál es? Para Capi Para felices Felices Que sean felices todos Vamos a contar en compañía de Capi De las damas del equipo Y de todos los que están acá El cumpleaños a Kenny, ¿ok? A ver Uno Dos Y tres Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Ajá ¿Su nombre? Don Leisi Ajá Cantante, ¿no? Sí ¿No? No ¿Y los niños aquí cómo se portan? ¿Bien? Chévere Sí ¿Qué te gusta más? Capi Los magos Los payasos Capi Capi ¿Ya te dio un beso? No Y yo voy a interrumpir una conversación por acá Porque creo que hay una interesada en ser futura reina de Magallanes Sí No sé A mí me dijeron que tú y que vas a ir a un casting de reina de Magallanes este año ¿Sí? No No, pero yo creo que sí ¿Cómo te llamas? Rubeidi ¿Rubeidi? ¿Qué edad tienes tú, Rubeidi? Doce ¿Qué tal? ¿Cómo está acá en el hospital la cosa? ¿Chévere? ¿Con los muchachos? Con los muchachos, sí ¿Con los muchachos, sí? ¿Se portan bien todos? Sí Y de la salud fina, ¿verdad? ¿Para adelante siempre? Sí ¿Y te gusta el béisbol? Yo te veo cara de Magallanera full Él creía que se iba a salvar, ¿verdad? ¿Tu nombre? Adrián Y yo te veo a ti también con muchos caramelos y jugos y todo, ¿no? ¿Muchos caramelos el día de hoy? Sí ¿Qué fue lo que más te gustó de la actividad? Capi, el mago, los caramelos El mago Bueno, Jesús ¿Cuál es el mensaje que usted va a dar? Que se porten bien Que jueguen en baseball Y que le hagan caso a su familia, a sus hermanos y a sus papás ¿Y es verdad que usted es el novio de la reina de Magallanes? Sí ¿Y dónde está la reina? ¿Quién está allá? Sí, con mi amigo ¿Cómo se llama tu amigo? Se llama Víctor José Víctor José A ver Aquí está tu novio, reina ¿Quién está mi novio? Hola, novio ¿Qué está la actividad? Muy bonito, de verdad que me encanta compartir Apoyar también, aportar mi granito de arena Tuve la oportunidad de entrar a la parte de los niños con cáncer Me conmovió mucho Es muy lindo el labor que hace la organización Magallanes Y siempre a la orden Con la organización Magallanes, con el hospital central Para lo que ellos deseen Esta es parte del testimonio de la familia magallanera presente en el hospital del niño Con Jesús Con Jesús ¿Y Magallanes? Magallanes para todo el mundo Más nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!